como están amigos de videos mundo sin duda la noticia bomba de la jornada y de las últimas horas en sí ha sido la muerte del líder del movimiento jamás estamos hablando de este hombre que tienen en imagen adjunto yajas sin war qué significa la muerte de este hombre paz o más guerra lo cierto es que lo que está sucediendo en medio oriente ha alcanzado un punto crítico la reciente muerte del líder yanja sin war líder máximo de jamás está generando una gran incertidumbre y la pregunta que todos nos hacemos si esto ayudará a definir la paz o en la región empeorará aún más la guerra yaja sin war no era un líder cualquiera era el arquitecto de los ataques más mortales contra israel el hombre detrás los trágicos eventos del pasado 7 de octubre que dejaron miles de muertos y secuestrados sin war fue uno de los líderes más duros e intransigentes en las negociaciones y su vinculación cercana con irán lo convirtió en una pieza clave en el eje de poder en medio oriente ahora con su muerte confirmada por el propio gobierno de israel que sigue es la pregunta que hay que hacerse acaso esto pondrá fin a la violencia el primer ministro benjamin netanyahu ha dicho que la muerte de sin war es el comienzo del día después de jamás afirma que esto marca una oportunidad para liberar a gasa del control de esta organización y alcanzar la paz en la región pero realmente será esto así antes de continuar escuchemos más detalles de cómo se generaba a nivel mundial esta noticia y luego seguimos con el comentario y la reflexión personal ser realmente una noticia dramática para toda esta guerra que se prolonga ya durante más de un año aquí lo que tenemos ahora es que acaban de confirmarnos fuentes israelíes que según en las primeras pruebas de genéticas de adn realizadas a los restos encontrados en gaza los restos pertenecerían al líder máximo de jamás yeji asinuar quien es considerado por los israelíes era considerado como el principal enemigo después sobre todo de que fuera el cerebro el arquitecto fundamental central de las masacres realizadas en el interior de israel el pasado 7 de octubre el 7 de octubre del 2023 y aquí esto ocurre después de que hubiera una operación rutinaria es de señalar que el ejército israelí no sabía que en ese lugar se encontraba específicamente yeji asinuar pero aparentemente hubo un enfrentamiento en el cual en el lado de jamás se tenían bombas se tenían granadas de mano en ese edificio ahí el ejército israelí se enfrentó también lanzó un obús de tanque contra el edificio donde había identificado a quienes eran calificados como tres terroristas de jamás y entonces posteriormente cuando los soldados entraron en el lugar en los escombros ahí es que identificaron a una persona que veían era físicamente muy parecida a yeji asinuar posteriormente también se han difundido imágenes en las redes sociales y efectivamente son imágenes que no parecen que hubiesen sido objeto de algún tipo de manipulación también eso ha sido comprobado por cnn y también según los datos que se ve en esas imágenes de la forma de la cara aunque está gravemente contusionada con un gran número de heridas por los escombros vemos que los dientes las señales que había en la cara eran precisamente la de yeji asinuar entonces había una confirmación casi definitiva pero ahora aparentemente eso ya pasa a ser una confirmación totalmente definitiva y entonces esto cuando vemos que se trata de una operación que los israelíes habrían querido realizar ya durante más de un año desde esas masacres del 7 de octubre del año pasado pero yeji asinuar se consideraba que se encontraba en túneles en el subsuelo de gaza prácticamente todo el tiempo también se pensaba que estaba rodeado de rehenes para servirles de escudos humanos rehenes israelíes inclusive ahora en el ejército israelí aseguran que existe la posibilidad de que los seis rehenes que fueron asesinados cruelmente a boca ropa a bocajarro recientemente hace unas semanas que precisamente eran los seis rehenes que se encontraban robando a yeji asinuar sirviéndole de escudos humanos de defensa y entonces cuando al final las tropas israelíes se acercaban al lugar y se decidió quizás fue el propio yeji asinuar asesinarlos a los seis es que quizás desde ese momento puede ser que yeji asinuar ya no se encontrara rodeado de rehenes que este era uno de los grandes temores israelíes de cómo se podía terminar con su vida si eso implicaba también terminar con la vida de rehenes israelíes finalmente fue encontrado en un edificio junto a otros miembros dicen en israel terroristas de jamás y esto cuando no se encontraba rodeado de rehenes e inclusive quizás temporalmente no se encontraba tampoco en los túneles subterráneos de gaza sino que se encontraba en una construcción todo esto pone al conflicto actual en los distintos frentes que existe en una nueva etapa estamos a la espera de ver si el primer ministro israelí biniamín netanyahu próximamente hace unas declaraciones hay quienes dicen que esto puede ser algo muy importante para la liberación de los rehenes israelíes en el interior de gaza hay 101 en total dicen muchos que esto es una oportunidad porque en israel sobre todo se pensaba hasta ahora que yeji asinuar era el principal obstáculo que impedía la liberación de los rehenes que impedía un acuerdo con el fin del conflicto en gaza o sea un fin de la violencia aunque fuera temporal que luego pudiera llevar a un fin definitivo de la violencia entonces ahora eso sí se desconoce quién puede ser la persona que suceda a yeji asinuar puede ser que sea su hermano muhammad sinuar quien era destacado como una figura clave dentro de esta organización pero hay que señalar que la ideología de jamás todavía está ahí es verdad que la muerte según dicen los israelíes de su líder sería un duro golpe es un duro golpe para esta organización se desconoce si logrará o no recuperarse de algo así pero junto a esto existe todavía una situación de conflicto una situación todavía de guerra y esto está por ver todavía hacia donde se dirige ahí lo tenían amigos de videos mundo sin embargo la realidad es mucho más compleja jamás ha perdido a su principal líder pero esto podría desatar más caos en la región la falta de un liderazgo claro dentro de jamás podría complicar cualquier intento de negociación especialmente en relación a la liberación de los rehenes israelíes y lo más preocupante irán el principal patrocinador militar y logístico de jamás no va a quedarse de brazos cruzados eso está clarísimo con la muerte de su aliado clave es probable que irán busque escalar el conflicto lo que está ocurriendo en gaza no es sólo un conflicto local lo que hoy estamos presenciando en medio oriente es una batalla estrategia estratégica en la que potencias regionales como irán juegan un papel crucial la muerte de sinuar podría tener implicaciones mucho más amplias no sólo para jamás sino para la estabilidad de toda la región y lo que más preocupa es que esto podría desencadenar una nueva oleada de violencia que asastre a otros países a un conflicto mucho mayor amigos míos el mundo está mirando con preocupación estamos más cerca de la paz o al borde de una guerra aún mayor el primer ministro de israel benjamin netanyahu promete que la muerte de sinuar marcará el fin del jamás pero la historia nos ha enseñado que la desaparición de un líder no necesariamente significa el fin de un conflicto o de un movimiento al contrario podría significar el inicio de nuevas confrontaciones lamentablemente por su parte irán no va a quedarse quieto eso está absolutamente claro su apoyo a jamás ha sido una piedra angular de su estrategia en la región y con la muerte de sinuar el equilibrio de poder podría inclinarse hacia una escalada aún mayor esto pone en riesgo no sólo a gasa sino también a todo medio oriente ahora toca ver qué hace la comunidad internacional que claramente hay preocupación y con razón será que esta oportunidad es para alcanzar la paz o será el detonante que lleve a una nueva fase de la guerra las próximas horas semanas sin duda que van a ser cruciales y lo que ocurra en gasa podría definir el futuro de toda la región señores está claro que la situación en medio oriente no es sólo una noticia más estamos ante un momento histórico en el que cada movimiento puede tener consecuencias globales la muerte del líder de jamás y anja sinuar marca un antes y un después eso está claro pero la gran pregunta que sigue siendo que vendrá después bien amigos de videos mundo toca ahora que ustedes escriban sus percepciones déjenme sus comentarios estaré esperando para leerlos para finalizar amigos de videos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente de esta forma les llegará todo el contenido urgente